¡Feliz Año Nuevo a todos! Estamos aquí hoy de nuevo ya en el tercer día de este reto para iniciar el año con buen pie, con fuerza y bien enraizados. Vamos a hacer esta meditación de hoy enfocándonos al poder divino, a esa fuerza que une la luz y el amor que han sido los días previos. Uno tiene la luz que es ese conocimiento, eso que nos permite realmente saber qué tenemos que hacer. El amor, saber que lo que hacemos es para todos, que somos todos uno, que en realidad todo aquello que hago a otro me lo estoy haciendo a mí mismo. Ese rayo que nos permite vivir con esta fuerza, con esta naturaleza, para con estas dos grandes sabidurías, la sabiduría de la luz, la sabiduría del corazón, podamos llevar a cabo y materializar todo aquello que queramos, empoderándonos, tomando nuestro poder divino. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en la meditación, en la tercera meditación del reto para iniciar el año con buen pie. Así que vamos allá, ponte cómodo, ponte cómoda, tu espalda recta, te acomodas en el asiento, te acomodas la ropa, que nada te moleste, la espalda sobre todo, e inhalas suave, dulce y amorosamente. Siente, retienes y exhalas, siente tu cuerpo como se va acomodando. Exhala, deja ir, mientras todas y cada una de tus células se sienten cómodas, se sienten bien, si no, acomoda tu espacio, acomoda tu sitio. E inhala profundamente de nuevo, pon atención a la base de tu columna, a la planta de tus pies, y enraízate con fuerza, con suavidad, flexibilidad y expandiéndote en todas direcciones, con flexibilidad con la madre tierra. E inhala, siente la fuerza que sube por todas tus células, por todo tu cuerpo. Incluso puedes sentir que esta fuerza realinea tu cuerpo, déjate llevar. E inhala suave, dulce y amorosamente, sintiendo e integrando toda esta sensación en tus células. Y suavemente llevas la atención a lo alto de tu cabeza, al chakra de la corona, e inhalas, invocando la conexión con tu propia jerarquía espiritual. Inhala y exhala, siente cómo te conectas, e internamente si quieres, puedes seguir conmigo, o invocar con tus propias palabras. Invocamos al Ser Supremo, Padre y Madre Divinos. Desde mi humildad, de luz blanca de Dios, yo me permito a mí mismo y a mí misma, ahora y aquí, y en toda mi realidad multidimensional, experimentar la energía del poder divino. Que esta meditación me guíe hacia el conocimiento y hacia la comprensión amorosa de mi poder en este mundo, en esta vida en la que estamos interactuando. Con gratitud, respeto y profundo amor. Gracias. Inhala, siente cómo estás conectado por la tierra y por el cielo simultáneamente. Y al exhalar, pon atención a tu corazón, exhala. De nuevo, inhala por la corona y por la base. Reúne la energía en el corazón y al exhalar, exhalas por el corazón. Vamos a iniciar esta meditación con la gran invocación, como hemos hecho con nuestros compañeros. Y vamos a prepararnos para bendecir el planeta, porque es dando que recibimos. Y esta es una sabiduría que ya tenemos todos, así que vamos a enfocarnos en esa bendición. Vamos a alzar las manos a la altura del pecho e internamente vamos a iniciar con tres ohms, la gran invocación por tres veces y después de nuevo tres ohms. Y luego continuaremos con esta meditación para empoderarnos y para realmente conectar con ese poder divino. Inhalamos y empezamos. Aum 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 Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya la luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Siente como la luz pasa a través de ti hacia toda la tierra, a todos los seres y personas. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que los grandes maestros retornan a la tierra. Siente ese amor como fluye a través de tus brazos y manos. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de luz, de amor y poder, y se selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Inhala, siente esta gran invocación y prepárate para la segunda. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz del amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea, inhala profundamente, siente estas bendiciones que a través de ti llegan a todo el planeta tierra. Y vamos con la tercera ronda de la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda en la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que los grandes maestros retornen a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. OM 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 Baja un momento tus manos y siente dentro de ti la energía que ahora fluye después de ti. Desde haberte conectado y haber hecho la gran invocación que te conecta con tu fuerza de luz, de amor y poder divino, que te orienta hacia la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien. Desde la conciencia superior, que es seguir tu propio impulso interior. Tomando las riendas de tu vida, esa fuerza en ti ahora se expande, toma conciencia de ella. La luz está en ti, el amor está en ti y el poder se manifiesta a través de ti. Visualiza delante de ti, aquello que quieres alcanzar en esta vida, aquello que quieres alcanzar para el próximo año, para los próximos tres años. Donde quieres verte y cómo quieres verte, visualízate delante de ti y obsérvate qué es lo que quieres para ti. Observa cómo visualizas tu destino, tu futuro. Tú eres quien manda. Tú eliges lo que quieres, lo que proyectas, lo manifiestas. Observa en esta pantalla qué quieres en tu vida. Y mantén esta imagen firme, aun y ser dinámica y flexible. Visualízate, experimentando lo que estás visualizando. Experimenta las sensaciones de verte en la vida que deseas. Y suelta todo aquello que le ponga duda o lo cuestione. Estás visualizando. Permítetelo, en este 2019, permítete visualizar como quieres que sea el año para ti. Visualiza este año y con todas estas imágenes, sensaciones, vivencias en las que te has visto, las inhalas a través de todo tu sistema hacia tu corazón. Inhalas suave, dulce y amorosamente toda esta información, esta visualización, esta experimentación en tu corazón. Y al exhalar lo haces estallar en todas y cada una de tus células. Y lo dejas expandirse y de nuevo inhala, absorbiendo toda esta información. Y cuando la tengas al corazón, la sueltas, impregnando esta información en todas tus células. Y de nuevo inhala, profunda, suave, dulce y amorosamente, con mucho cariño y respeto hacia lo que has visualizado. Lo inhalas en tu corazón y al exhalar lo sueltas en todas tus células. Y te impregnas de lo que tú quieres para ti. Inhala, afianza, esta confianza en ti. Cantemos juntos el mantra OM tres veces para que se enraice bien. OM 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 Bien, integra este conocimiento. Absórbelo en todas tus células. OM 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 Y desde este poder vamos a descargar y eliminar todas nuestras dudas en que lo podamos conseguir, nuestros autosabotajes. Vamos a soltar y liberar todo aquello que no nos sirve. Para ello no hagas ningún mudra, pon tus manos abiertas. Los mudras cierran circuitos eléctricos y queremos estar bien abiertos para que circule fácil, rápida y apropiadamente esta energía fuera de nuestro sistema. Inhalas profundamente y te visualizas dentro de un tubo de luz. Imagínate que todo tu cuerpo está dentro de un tubo de luz. Que descarga en la zona de reciclaje del universo y reintegra en ti el conocimiento y el aprendizaje de la experiencia vivida. Y de todo aquello que vamos a transformar, siéntese tubo de luz. Inhala suave, dulce y amorosamente e internamente repite conmigo. Humildemente, desde mi divinidad de luz blanca, me permito a mí mismo y a mí misma, ahora y aquí, en todo mi ser multidimensional, soltar, descargar y eliminar de mi sistema todos los programas que me autosabotean, me frenan o me bloquean mi capacidad de materializar, mi poder interior. Inhala suavemente y siente como desde todo tu cuerpo se va desprendiendo una vibración que asciende a través del tubo de luz y se descarga en el universo, en la zona de reciclaje de las energías y regresa incorporándose en ti la conciencia del aprendizaje. Siente como de todo tu cuerpo, de todas tus células se desprenden cosas, inhala y exhala, expandiendo con fuerza estas cosas para que se desborde todo hacia el tubo de luz. No queremos más bloqueos, no queremos más energías que nos limiten o pongan en duda nuestro poder interior. Suéltalas, suéltalas y recicla esa energía en ti como aprendizaje para iniciar un 2019 con mucha fuerza y bien enraizados, con conciencia. Aum 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 Inhala profundamente y al exhalar pon atención a la base de tu columna, a la planta de tus pies, a tus raíces fuertes y firmes hacia la madre tierra y a tu corona conectando con tu propia jerarquía espiritual. Pon atención a todo tu cuerpo, a tus manos, a tus pies y a la cuenta de tres habremos soltado todo lo que quede que podamos haber hecho en el día de hoy. Tres, dos, uno, listo, todo despegado, pon tus manos en posición de receptividad, vamos a pedir bendiciones para llenarnos de energía limpia y vital, con fuerza para rellenar todos los vacíos que hemos dejado después de esta limpieza. Al ser supremo, Padre, Madre divinos, a mi propia jerarquía espiritual pido que me llene de la energía que necesito para evolucionar con conciencia, luz y facilidades de forma apropiada, que así sea. Doy gracias y me permito recibir estas bendiciones que me ayudarán a dar un salto cuántico en mi vida para alcanzar todo aquello que me planifico y deseo. Atención a las raíces en la base de la columna, a lo alto de la cabeza, bien enraizados con la madre, con el padre, con nuestra energía terrenal y nuestra energía divina. Damos gracias al ser supremo, Padre y Madre divinos, a todos los maestros, guías y ayudantes, guardianes de frecuencia y a nuestra alma por habernos permitido este reto de tres días para iniciar el año nuevo con luz, amor y poder divino para iniciar este año nuevo bien enraizados. A la madre tierra, Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos das incondicionalmente. Gracias por la fuerza de la materia que nos permite estar fuertes, sanos, prósperos y abundantes. Gracias a la madre tierra. Y a todos los presentes, poco a poco suavemente vamos abriendo los ojos. Muchísimas gracias a todos. Un honor estar aquí un día más. Feliz año nuevo y nos vemos. Acordaros de hacer vuestra planificación. Si no la habéis descargado todavía la tenéis en el blog de Mundo Pránico, tenéis lo que es la guía para planificar el 2019 y si no nos la pedís en mundopránico.com al servicio. ¡Feliz año nuevo!